¡Suscríbete al canal! 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 Así como yo hago las portadas de aquí, de que alguien peneje, y ya, y lo pego en la cara y adelante. No creo que vaya más allá de eso, así que no creo comentar más de esto. Pues nada. Siento yo que es parte de la estética. Sí, ajá, ¿cómo que dijera? Es igual que uno, pues. Sí, sí, así. Así. Nada que ver, pues. Bueno, dos. Me aruñó un gato. Ay, valiste camote. Bebé, ya valimos camote, ahora sí. No, ya valiste tú. No, pero yo si me infecto de algo, te lo aviento, bebé. No, está mal. Y aquí a todos. Y aquí nos tienes, ¿eh? Y igual, ah, pues así me estuvieron enfermando a mí de gripa, ahí les va la gripe, la gripe catuna. Pero siento que esa sí nos va a matar. No sé, pero mira, aquí traigo el arañazo, anexo, imágenes. ¿Y de qué? ¿Gato de quién? De lana, y es un gato negro, perra. Yo también tengo un gato negro en mi casa. No, pues ese gato negro me aruñó y me asusté y le pedí. El Bruno, ¿cómo se llama? Sí, Bruno. Pero no dije nada de que, ¿sabes? Pero dentro de mí, si estaba de que. Porque si ustedes no saben, otros episodios hemos dicho de que los gatos nos pueden matar. Sí. Que había una alerta de que las garritas traían un virus o no sé qué fregados, pues. Pero ya no se supo más de eso. No, ya no. X. Nosotros lo dijimos y después salió la noticia. Sí, bebé. A ver, recalca. Ay, es que siento que los traemos también a la realidad. A veces uno, a veces uno ya no quiere decir. Inventamos problemáticas, dice. Sí, sí, sí. Entonces a veces digo, yo mejor no digo. Pues sí. Mejor no digo, pero cuando me aruñó, dije yo, sí. Y le dije a la otra, ay, no tienes antibacteria. ¿Cómo que? Tú tienes alcoholito. Un alcoholito. Y ya me dijo, ay, sí, pero tengo en gel y ya, y no pasa nada. Y ahí estaba yo. Pero de verdad, o sea, yo sabía que me iba a arder mucho. Ajá. Porque, y más esas cortaditas arden mucho. Y aún así, y lo traía así, pues ahorita ya son dos puntitos. Se ve como si me hubiera. Sí, como que si te hubiera vacunado. Sí. Te vacunó la enfermedad. Aparte en la pura avena. Ay, no. Ay, me dio. Es que también tú. Es que sí, ves que no lo vi venir. Siempre tienes que ser tú. No lo vi venir. Pero bueno, el caso es que pensábamos que, pensaba yo, pensábamos nadie. Ve, que ya no puedo. Yo de verdad estoy luchando por estar aquí. Por traerle diversión a su casa e información. E información, dices. Dato duro, ¿no? Y miras los datos duros que traigo. No, ahora sí traigo dato duro, ¿eh? Traigo juicios y demás. A ver. Juicios y demás. Pero bueno, te digo que me roñó el gato, me puse gel antibacterial. Creo yo que estoy protegida, pero siento yo que también es eso por lo que me estoy trabando. You know. ¿Cuándo fue eso? Dios. No. ¿Viste? Vale, o cabo. Viste, me apagué. No, hace como dos días, creo yo. Ay, pero es que no me preguntes de días y de horas. Pues sí, en general. No sé. Pero hace poquito, reciente. Me deste. Pero creo yo que me protegí con el alcohol. Pues esperemos. Ah, por cierto, que yo iba a recoger un gato. Hablando. Sí te conté lo de la gata que me encontré en Durango. No. 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 ¿Viste mis historias? No sé. Haz de cuenta que fui, haz de cuenta que después de. No me suena la historia. Sí, dije, porque después de casi morirme en el, sí, sí, después de casi morirme en el, en el, en la carretera que me desmayé. Muy bien. Yo sé. Después de desmayarme en la carretera. Cambié de realidad, siento. En viralidad, no me dijiste eso. Yo ayer tuve mi primera cita con mis nuevos psicólogos que te dijera y no hallaba cómo decirle esa situación de que, porque o sea. Fíjate que el otro día. Cambié así como que un saltito cuántico, me antojó. No sabía cómo decirle y no se lo he dicho. Ah. Llegaré a la, a la, a la próxima cita a decirle, mira, pues la neta, todo lo que te expliqué va de esto, pues. Sí, porque sí, era como que me, me, me hacía preguntas de, de que, de mi, de mi, de cómo te comportaste cuando, no sé, cuando grabaste este video. Ajá. Y ayer le decía, pero le decía, pero, pero yo pensaba de que, pero es que quizás no soy yo, ¿sabes? Ajá. De que, pero es que yo ya no me comporto así. Ajá. ¿Sabes? O sea, raro de que le tuve que, le, me preguntaba cosas y yo contestaba cosas, pero no era de mi yo actual. Ah, contestabas de ella. Ajá, de lo que fue. De lo que sabías de ella, pues. Sí, ajá. Y yo decía, pues sí, pero ahorita a mí, es diferente todo, ¿sabes? She's not me. Ajá. Y no sabía cómo decir, y dice que me acabé así como que, y yo, trabadita, pues. Y tú, al psiquiatra, al psiquiátrico. Una vez más, ni que fuera novedad, pero yo no sabía cómo decirle, de que es que siento yo que cambié realidad, o sea, ¿cómo se lo explico? You know, a una persona que me está dando datos duros, citas bíblicas y demás, pues. Entonces. Huele raro. Huele raro. Huele raro. Te cagó la violeta. Selena Gómez está embarazada, ¿dónde está? Sí, ¿verdad? No. O se echó un pedo nomás. Eres tú. Sí, ¿cómo chingados no? ¿A poco? Sí. Hacemos pausa. Tostela evidente. Ahí está. Volvemos. Volvemos a demostrar la molestia. Ay, no. Ay, pues que se cagó y que se mio. Se cagó y se mio. Ay, piro de plano. Pero es que ella no es así. Ay. Siempre. No es así. Ah, no, mentiras. Ah, no, aquí en la casa no se ha hecho del baño. No, esa fue la mamá, la gala. Ah, ya es cierto. Ay, pues ya. Pues le toca. O sea, así es el tico, la neta, ¿eh? O sea, cuando ahí ganas, mejor ahí afuera que adentro. Ay, pobrecita, mija. Pero. No vale una tripa que un amigo, ¿cómo es? ¿Cómo es el dicho? Perder una, perder un amigo que perder una tripa, ¿no? Pues sí. Así es. Sí, no. No sé. Bueno. Dejo, vuelvo al tema. Porque cuate que yo estoy tratando de hilar. Sí, una disculpa. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, la del gato. Entonces, cuando me morí y regresé y llegué a la, llegué a la, a la cabaña y me puse en un pasillito, ¿no? Y se bajó el, y oía de que yo, un miau. Y yo de que, ¿dónde está? Y no, no veía, no veía. Hasta que se bajó de un árbol y se me puso así en las piernas y empezó de que. Y yo, sentí bien bonito, te lo juro. Y yo, ay, tú eres mi hermano. Así lo sentí, ¿sabes? Y dije, espera, este mi ser amado. Pero, o sea, dije, ahorita se va a ir. Porque ya ves que los gatos son bien de que, un ratito. Un ratito y ya, no te conozco. Sí, sí, sí. Pero seguía así de que vibrando y amasando, ¿sabes? Amo eso. Amo el amasado. Bueno, yo, cuando tengo ropa gruesa, lo amo. Ah, ok. O una cómica. No, pero, o sea, no tanto de cómo se siente, sino de que el hecho de que estén ahí. Ah, sí, 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 sí. Digo yo, pero luego te, los gorritos dices tú. Tu uña me duele, pero qué bonito te ves, ¿sabes? Ay, sí, yo no la quité, para nada. O sea, yo dije, adelante. Y aparte, era, era gato gris. Era gato gris. Y yo dije, X, pues, X. Me volvió, me metí a la cabaña e insistía la gatita en estar adentro de la cabaña. Y llegamos a la conclusión de que, ay, pues, a lo mejor, esta es su casa normal. ¿Puedes ayudarla, por favor? Sí, puede. Se hace. Y ahí te quedas ya. Batallar con la criatura. Hombre, bien insoportable. Estoy en los terribles tres. Los terribles tres. Tiene tres años. ¿Cuántos años tiene? Tiene ni un año, pero en tiempo perro. Ah, eso sí, bebé, eso sí, bebé. Pero no, y luego viene la adolescencia del perro. La adolescencia del perro es peor que la... Que los tres terribles. Sí, 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 sí. Los tres terribles. Los tres terribles. Tú, yo y la carita, los tres terribles. Ah, bueno, sí. Se ganó el puesto más que la carita ahorita. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Que tú decías que era su casa. Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo les dije que, ay, pues a lo mejor es su casa, pues, pues, déjenla entrar. A lo mejor nosotros somos los que estamos invadiendo aquí. Entonces, llegó y se acostó en la chimenea y ella muy tranquila, pues, no molestó a nadie. Pues, sí, estaba buscando al caliente. Y después se subió al sillón y todo bien. En la mañana me despierto y yo digo así que... Y yo dije... Y la tienes a un lado. No, para esto, el Daniel, de que la agarró y la traía cargando. Tú sabes que el Daniel siempre ha estado de que no, un gato no, un gato no, un gato caería. Entonces, la agarraba y la abrazaba y me dijo, ay, no, ya me va a convencer. Así quedó. Me subí y el Daniel ya tenía la gata envuelta en las cobijas. Así va. Y el Daniel... Y dices, es que quiero amanecer con ella. Y tú, mi amusito te vas a ir a dormir a otra cama, ¿qué te digo? Y yo, no puede ser, bebé. Sí, pero sí, como que, o sea, le gustó mucho la gata. Y no paraba de vibrar la gata, de verdad. Entonces, pero pues obviamente salió de las cobijas y se fue en algún momento. Y en la mañana, otra vez, y ya estaba a un lado y estaba así como que parada, como que para que, pues yo, yo intuí, dije yo, quiero estar en la cama, ¿no? Entonces la subí, me valió camote la caro, ¿sabes? Ajá, sí. Dije yo, sabrá Dios de dónde venga la gata, pero adelante, la quiero conmigo. Y ya la subí y el Daniel ahí la tenía abrazada y todo padrísimo, pues. Y no paraba de vibrar. Ah, que fueron papás. Ah, sí. Entonces dije yo, ay, pero se veía muy bonita, pues. Entonces pensé de que pues alguien la está cuidando, ¿no? Se veía bien alimentada y todo. Entonces, y aparte le llevaba, nosotros le dábamos carne y le llevaba a sus amiguitos. Le llevaba a casa, a sus otros gatos, así llevaba. Y no eran ni sus, no sus hijos, pues. Eran de que, se veían de diferentes colores. Entonces dije yo, ay, sus amiguitos, de verdad. Entonces. Su manada. Ay, la quiero mucho. Pero bueno, yo dije, no, pues no me la puedo llevar porque seguro es de alguien, ¿no? Como ya me, ya me viera yo saliendo de aquí con la gata y que me diga, no, oiga. ¿Sabes? Qué terror. Entonces. ¿Eh? Imagínate. Ay, no, me dio, me dio mucha vergüenza. Entonces, el, el Pepe creo que fue, a ver, no sé qué. Y ahí preguntó. Y el, no, el Daniel también fue en algo y preguntó por la gata. De que es de alguien y dijo de que el señor, de que nombre esos gatos nomás están aquí porque sí. Y, y el Daniel le dijo, ay, pues nosotros habiéndole la puerta para que se metiera y, no, llévensela. Y el Daniel llegó y de que, no, pues que no la podemos llevar. Pero la neta yo no seguí el rollo porque dije, ahorita voy a llegar y qué. Ajá. A dónde me la meto, o sea, qué, qué hacen, qué comen, ¿sabes? Sí. O sea, no, no tengo en dónde hagan el baño. No, yo tengo un plan de maternidad, pues. Ajá. Sin planeación, no. Sí, 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 eso es importante. O sea, dije, bueno, no está, o sea, no, la gata no está en mal, no está en malos cuidados, está en un, está en un bosque bebé, o sea, ella vive, vive bien. Sí. Entonces, este. Vive la vida que te gustaría vivir. Sin duda. Entonces, dije yo, no está como que en peligro que yo diga, la tengo que rescatar, ¿sabes? Pero he estado pensando mucho en ella, de verdad, de más, y vi un TikTok. Dios. Vi un TikTok que decía que los gatos tienen en la sangre cristales. Ah. Que los gatos literal son un, un filtrito de, de, de lo que sea malo o bueno, ellos siempre, y que esa vibración también ayuda a desechar y a, a filtrar, pues, las cosas. Y tú te estabas muriendo y por eso te sirvió. Sí, bebé, yo dije, tú eres mi hermana, de verdad, la quiero mucho. Y cuando, cuando pensé, vi eso, se lo mandé a él y le dije, es que, y el muchacho dice al final, si a usted se le acerca un gato y es muy insistente con usted, lléveselo, porque son planes. Te arrepentiste. Sí. Son planes de los sirianos, de los, de los alienígenas, los que son así como gatitos. Ajá. Dicen que, o sea, que mandaron a los delfines, a los, a los elefantes, a los caballos, a los gatos y a los perros, ellos, para que, para que filtraran así cosillas del mundo. Entonces, dice eso de que si les, les acerco un gato, agárrenlo. Y yo, y le dije al Daniel. Hay que volver por ella. Sí. Y vas a volver por ella. Pero no sé, porque hace cuenta que le dije al Daniel, quiero esta cabaña. O sea, no me vayan a rentar otra, porque no va a llegar la gata ahí. Ajá. O a lo mejor sí, pero no me quiero arriesgar. Ajá. Entonces, vamos a ir el Daniel y yo, con el tico, muy importante elemento. Ah, sí. Para ver cómo de esto. Ajá, para ver cómo se llevan ahí mismo en la cabaña, a ver qué pasa, porque la vimos comportarse muy alotico, pues. Ella en su pedo, ella muy aparte. Sí, pues son unos gatos. Ajá, y eso me gustó. Y había un perrito ahí, el Brody, ya ves. Ajá. Había un perrito ahí en la cabaña y el perrito era el que quería aventársele a ella, pues ella estaba así como que, pero él era el que la perseguía, entonces dije yo. Pero no lo peló. No, pues o sea, no sé, o sea, ella corría, así el perrito. Ajá, no, no jugó con él, pues. No, 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 ella se escondía, pues. No era como de que, ay, ahorita, amigos. Ajá. Pero tampoco era como que se ponía a pelear, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, tal vez, tal vez, me voy a, iba a rentarla para este fin de semana, porque ya ves que es carnaval. Ay, también tengo apuntado aquí, carnaval de Mazatlán, como tema. No, pero. Bueno, espérate, espérate, no hagas esa cara porque queremos la llave de las, de las. Ah, si no, uy, no voy a dejar de evento. No hagas esa cara, perra. Porque queremos la llave, pero bueno, te iba, te estaba, ah, te estaba diciendo, quiero regresar a la misma cabaña, iba a rentarla este fin de semana, pero no había, o sea, no había ni una cabaña. Ok. Entonces, porque el carnaval de Mazatlán, pues, generalmente algunos de Mazatlán corremos. Ajá. Porque se pone bien complicado el tráfico. Sí, todo lo peor, bebé. Y viene mucho turista y es un escándalo, pues, que tal vez si usted viene de turista es. Padre para usted, pues. Sí, pero ya uno. Pero uno, uno ya aquí local, dice. No, uno ya nació en el confeti, pues. Ya, ya, bebé, ya, 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 ya. Entonces, mi plan era escaparme. Ajá. Pero no estaba ninguna cabaña y menos esa cabaña. Entonces, me estoy esperando pacientemente a que liberen esa cabaña para ir a, a testear a la gata. A ver si regresa para empezar. Ajá. Porque puede ser que. Ah, y que ya no esté. Puede ser que no, pero si es para mí, va a estar ahí. Pues sí, sí, es verdad. Y tengo videos, voy a anexar videos de la gata, a ver si la encontramos. Ah, qué fuerte. Bueno, siguiente. Carnaval de Mazatlán, ¿vas a hacer algo, bebé? ¿O no? O sea, ¿de qué plan? Ajá. Pues no, bebé. Lo tiro. Pues sí. La veía muy posicionada ahí. Sí. No, bebé, pues la verdad es que no se han touch. Pero no va, pero tú eras de carnaval o no. Antes, pero porque participaba en el carnaval, no era espectador, ¿sabes? La Paul Medrack no va a salir en el carnaval este año. Ah, se antojera verla de repente, pues. Oye, pero a mí, a mí sí me gustaba como que, o sea, me gusta la idea del carnaval, de que haya esa fiesta, pues. Sí. Pero el hecho, es que no me gusta oler el olor a pipí, bebé. Ah. Si tan solo arreglar el olor a pipí, yo estuviera ahí. Es que es mucha gente. ¿Verdad? Es mucha complicación. Es cierto que no se puede controlar, no se puede controlar la situación del carnaval, por eso uno huye. Sí, es mucha complicación. Es lo que le venía diciendo a la carnaval, de que está padre, estar ahí, o sea, ya en el momento de que ya está pasando todo, padrísimo. Ok, te sientes parte del pueblo. Ajá, dices tú. Sí, sí, sí. Pero luego se acaba y luego te tienes que ir. Y todo el mundo se tiene que ir, bebé. Ay, lo que pudo. Y no te puedes ir, duras años ahí en este. Una vez yo quedé atorada como por dos horas, que, o sea, en Paranazatlán, lo más lejos que estás es a media hora. Sí. De punta a punta recorres Mazatlán media hora. Ajá. Duré dos horas para llegar a mi casa, perra, dos horas, imagínate. Y tú vives relativamente cerca. Sí, 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 bueno, sí. Sí, relativamente cerca, porque hay gente que vive. Ah, bueno, sí. ¿Sabes? O sea, yo. Sí, 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 cómo no, nombre Nayar allá. Yo allá. Allá, en la República Dominicana de allá. Sí, güey, allá, allá. Allá. Pero yo, dos horas, imagínense, yo con ansiedad en el carro y que todos van frenando y que todos van borrachos, es una cosa, es una situación tensa, me encantaría que estuviera más organizado en cuestión gente, que la gente fuera más responsable de su acto. Sí, 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 porque el gobierno cómo te organiza, pues. Ajá. Siento que ya hacen lo que pueden. Ellos ya hacen lo que pueden, pues, pero la gente ahí se trepa a los techos. Ay, sí, no. ¿Viste la vez que se trepaban al techo de un seguro, pero viejo, loco viejo, así la pura varilla está, y la gente así en la varilla. Pero sí, eso todo, este año te lo juro que va a estar. O sea, ¿y qué esperan? ¿Qué esperan? Cuando se caiga el techo van a decir, esto de Mazatlán, terrible, las instalaciones. No, usted no tenía por qué estar en el techo, pero ese tema lo tenía que apuntar porque es relevante, relevante para mi vida y mucho enojo dentro de mí. Y quería yo abrir la conversación. Ay, es que está padre. Luego aparte ver el arte, dice, es de los carros alegóricos. Uno dice, qué bonito es el Opel. Yo ya, de verdad, deseo el día en el que pongan un carro alegórico de nosotros dos. Y ya está. Carnada, carnada. De verdad, me encantaría. Oye, bueno, noticias, todavía no es confirmado, pero tal vez vamos a estar en el Pride con Ralph. Ah, de Megamass. Ahí va a ser todo un carnaval para nosotros. Le hablé a... Nos vamos a desquitar, dices. Sí, sí, sí. Lo que no pudimos celebrar aquí. Sí, sí, sí. Ya quiero ver que me voy a poner qué prendas, qué pezoneras de elección voy a escoger para ese día. Pero si usted... Y yo qué tanga. Ay, puta, imagínate. No, güey, es que son seis... Le hablé al Pepe y le dije, ya dije, la verdad. Cuéntame cómo está la situación. Me dijo, pues mira, son seis horas de trayecta. ¿Qué? ¿Cómo es de trayecto? Así como lo oye. O sea, el desfile dura seis horas. Pues o sea, me dice él de que, pues, ponle que tengan planeado en una hora pasar de aquí a allá, pero pues con el gentío, con las pausas y todo, me dijo, si son seis horas estando en el camión, pues. Te cambió la cara, perra. Te cambió la cara. Yo voy a ver, ahí vamos a ver cómo le vamos a hacer para entrar y salir. Relevo. Ajá. Para entrar y salir y tener ahí personajes en el camión. La neta, lo chilo de este camión va a ser lo que se le va a aventar, pues. Ah, pues sí. No tanto de que la personalidad allá arriba, porque, ay, pues, ¿qué? Pues sí. ¿Qué nos va a ver que no nos esté viendo aquí? Exactamente. Lo mismo. Pero ahí andaremos. La papada porque nos van a ver desde arriba. Eso, ay, puta. Eso sí, no, no, o sea. Ay, no había, no había, no había yo captado eso, güey. Voy a estar viendo desde arriba. No, pero ahí, ahí tal vez vivamos lo que es estar como que arriba de un carro alegórico. Pues yo ya lo viví. Es que es cierto. Muchos años. Yo no. Yo creo que. Te dio mucha envidia. Yo no, güey. O sea, y no quisiera ahorita. Ajá. Pero me arrepiento de no haber salido en algún momento. Ajá, en tu infancia, dices. Sí, güey, porque la neta yo es. Es bien cansado, güey. Y luego aparte porque en el carramar te dicen, tienes que ir bailando todo momento, pues, ¿sabes? Ah, ya. Ahí es de que si te vas a atrepar a este carro, te vas a atrepar a bailar. Y te regañan si no bailas. Sí. Ahí es de ti donde te vea. Ah, poco. Sí, te regañan. Pero, ¿quién te regaña? Pues la del carro. Pero, ¿y qué te hacen? Pues te bajan. A tu madre, a ver, ¿qué haces? Ay, a poco. Pero, pues, ¿quién no hace que te bajan? Sí, sí, te bajan. Pues ahí te quedas porque aparte no llevas nada. Pues no puedes llevar de qué. Celular. Tu celular sí, pero no puedes llevar mochila, no puedes llevar nada. Ah, no te puedes ir, pues. No. Ay, pues es que yo digo. Pues ahí te adoptas a una señora, ¿verdad? Sí, me canso. Pues es que si me canso, pues me voy a sentar, bebé. Pues sí, no. A mí se me hace muy estresante el carnaval, pero me encantaría verlo pasado en mi infancia, ¿sabes? Sí. Pero bueno, siguiente tema. Con lo que yo te decía de los aliens de la vez pasada, ya ven que yo les decía de que era mentira. Falso. ¿Ya salió por qué? Que es una cortina de humo. Ah, pues has de cuenta que el 3 de febrero en Ohio hubo una catástrofe. Sí. Sí, explotaron unos trenesillos por ahí que traían cloruro de, ¿qué es? De silicio, vinilo, cloruro de vinilo, sí, ochenta mil kilogramos, tú. Pues casi nada. Casi nada, bebé. Y lo estaban, bueno, dicen que, que, haz de cuenta que las personas, haz de cuenta que el, que, que las personas que van a decir si fue peligroso o no, son las mismas personas que lo provocaron. Ah. Es como, o sea, es la misma gente. Sí, ajá. Entonces, jamás vamos a saber si realmente. O sea, nunca, bueno, no sé, tal vez ahorita por la presión social que te dijera, pero lo que se supone, lo que se rumora es que es más grave que lo del Chernobyl. Ajá, que es el nuevo Chernobyl. ¿Se viene lluvia así de a ver? Sí, sí, es lo que estaban diciendo, que no, o sea, dice el muchacho de que usted ahorita ni siquiera salga a la calle sin cubrebocas, pues, pero me imagino que lo decía por Estados Unidos, pues. Pero digo yo. Sí, migra. En algún momento. Viene para acá. En los productos, en el agua, en todo, en, pues, en un airecito. Sí. Que hay para acá. Sí. Y dice el señor, no huela, no, no ande en la calle oliendo cosas. Ay. Y es que, ¿y a poco no? Entonces, en la calle. Sí. No, pero es que a poco no uno. Pues sí. De repente, pues, lo que sea, hasta la, dice, ay, qué rico huele. ¿Sabes? Quiere que esta manzana. Sí, sí, sí. Ay. Y dice, no ande oliendo cosas, no se ande exponiendo el agua, trate de, de filtrarla y que no sé qué. Porque, entonces, este, nunca van a decir realmente qué pasó o no van a decir como que la gravedad de las cosas porque realmente. Pero fue, ¿dónde fue exactamente? En una ciudad habitada. Sí, 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 ¿no? Sí, pues, o sea. Pues, no sé. Haz de cuenta que si fuera aquí a las afueras de Mazatlán, ¿no? Ok, o sea, pero eso quiero saber, o sea, si fue de que en un lugar habitado o si fue de que en un lugar recóndito. O sea, a ver, o sea, pues, sí, 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 sacaron a la gente de sus casas. Ah, eso quería saber. Sí, sacaron a la gente de sus casas porque, haz de cuenta que le prendieron fuego a lo mismo para que explotara y se, se disipara, pues. Ah, ok. Para que no estuviera ese escándalo que estaba pasando ahí. Entonces, no sé si la sacaron a la gente porque les iba, o que ahí estuviera pasando en medio de una casa, ¿sabes? Ajá. Y ahí está como que. Porque ya ves que el Chernobyl, pues, quedó inhabitable. Ah, sí. A eso quiero saber, pues, ¿cómo va a quedar ahí, pues? Pues, es que lo más seguro es que no nos digan. Pues, sí. Y lo, porque es lo que estaban diciendo de que, pues, realmente, si no nos dicen, hasta en quince años vamos a saber si era habitable o no. Ajá. Si nos hizo daño o no, que lo más seguro es que sí, pues. Pero creo yo que sería como que bien fatal que admitieran de que no, pues, sí, váyanse todos de este pedazo. Pues, sí. Creo yo. Pero digan, oigan, ya. Avísenlo. No, pero mira, haz de cuenta, ahí te va, la situación del agua. Están pasando muchas cosas con el agua. Yo lo había visto un muchacho en TikTok que había dicho de que cuiden, cuídense de, cuídense del agua. Todavía no pueden saber, pero va a pasar cosas. Ya ves que te conté lo de las hormonas, lo están platicando bastante. Y lo de ahorita, lo del Ohio, haz de cuenta que hay un río. El río de Ohio, fíjese bien, es la fuente de agua para el 10% de la población de Estados Unidos, el 10% de la población, o sea, que administra agua para más de 5 millones de personas. Y el río está contaminado ya, pues. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar, pues? ¿Qué va a pasar a la gente? ¿A dónde tiene que correr, pues? Porque yo siento que todo es, o sea, y que no, es que yo no sé dónde esto, Ohio, tú. Y yo tampoco. Pero dicen que se aventó palpa, Nueva York también, ¿no? Algo así. Pues quién sabe. Confirmenme el dato porque la neta desconozco yo cómo estuve esa situación. De geografía americana. Sí, pero, no, es que eso me lo dijo el Daniel. Ok. Porque estábamos viendo, yo veo videos de, cuando se quiera usted relajada. Veo videos, pongo de que walk, rain, y ya me sale de que son videos en primera persona de gente caminando en la lluvia y puse uno de Nueva York porque, pero son horas y horas y te enseña toda la calle, ahí padrísimo. Pero, entonces, este, me dijo el Daniel, ay, la ciudad que ahorita está infectada y dije yo, what the fuck. Pues a lo mejor son besties, ¿no? Pues yo digo que ahí sí. Y he visto varios videos de, de nubes, de, de las nubes de ahí mismo y se ven, para empezar se ven negras y hace que se ven bajitas. Bajitas. Ay, me da terror eso, me da terror. Y luego en una se ven así como bolitas, pero perfectamente hechas. Pero en el cielo. En el cielo, así. Ay, no, bien raro, pero esas se ven así como que medio claritas. Ay, no, bien feo, loco. Me diera terror estar ahí sabiendo, o sea, ¿qué haces? Pues nada, güey. Imagínate. No puedes hacer nada. No te fueras tú a otro lugar. Apenas, eso es lo único, pues irte, pero para irte tienes que pasar por el cielo. En avión. No, pero por ejemplo, yo me voy a la, pero es que como dejas tu trabajo y todo, pues. Pero te digo, yo me voy a la sierra. Allá mínimo para que el, para que el arbolito me filtre. Pues sí. Entre cosas. Porque estaban, estaban diciendo, hay una pareja de tiktokers que, que tienen una zorrita. Se les murió la zorrita. Ah, porque sale, porque estaba allá afuera. Ah. Se, pues lo olió y, y valió camote y estaban diciendo que varios animales, después de las veinticuatro horas de que expuestos a esa cosa, fallecen. Entonces, ¿qué va a pasar con el humano? Pues, ¿cuántos días les quedan a los que están ahí? You know. Sálganse, hermanas. Corran, bebé. Corran. No, yo, dice la gente que, que los evacuaron, pero ¿a dónde los aventaron? A otro. Muy lejos, ¿no? Ajá. Ahí donde mismo, creo yo, pero encerrados. Entonces. Por eso es el búnker. Dice. A eso, eh. Si yo tuviera mi búnker. Estuviera ahí adentro. Si cada quien tuviera su búnker. En el, en el, en las referencias del capítulo pasado, ahí pusimos un video de el búnker que te digo que se ve grandote. Ese veanlo, está de mega más. Bueno, no de mega más, te da terror. Sí. Pero me encantaría tener algo. Pues, así algo. Yo siento que tuvieras tu búnker bonito tú. Ay, yo, hay uno en Las Vegas. Hay una casa en Las Vegas que está, yo, no sé por qué yo sé mucho de búnkers. Pero hay una casa en Las Vegas que por afuera se ve chirrita, pero por abajo tiene así de que, pues, una alberca, tiene las paredes pintadas así con, con arbolitos que pa' que te sientas. En la naturaleza. En la naturaleza. No tiene pasto falso y así, pues, y las camas rositas. Bien bonito, mira, bien bonito. Me gusta, me gusta esa idea. Sí. Ay, yo si lo hiciera bien, pues, no, no es, no, siento que sintiera diferencia de mi casa. Ajá. Al búnker. Siento que fuera un cuarto más. Ajá, porque siempre está todo así como que cerradito, pues. Entonces, me, me dieron igual, la verdad. Pero bueno, te digo, los animales se murieron en, en veinticuatro horas y lo que dicen es que, o sea. Todavía hay más, dices. Sí, no me de, hay, hay varias hojas. Todavía nos queda mucho por comentar al respecto. Dicen que el, que se, que supieron que se incendió treinta y dos kilómetros antes. O sea, una hora cincuenta minutos estuvo incendiando eso y nadie hizo nada. Ajá. O sea, nadie, nadie fue de que, hey, deténganse. ¿Sabes? Ajá. ¿Qué les parece si no nos acercamos tanto a la humanidad? ¿Sabes? O vamos a resolver esto en lo que llega pa' acá. O tuvieron mucho, tuvieron mucho tiempo para poderlo resolver. Y no hicieron nada. Y no hicieron nada. Sí. O sea, imagínate dos horas. No creo que sea un accidente. Eh, es lo que dice, que no creo. ¿Por qué? ¿Viste lo de la película de White Noise? No. Bebé, yo sí te esperaba que me fueras a decir de que sí, ¿sabes? No. Te vas a atacar. Ay, no. Pues resulta que en el dos mil. Ay, no, ya no me está gustando esto. Cada capítulo, no, pues ya habliste de él. No, vamos a estar bien. Bueno. También en las referencias pasadas les puse, yo no había visto ese video. Y la neta cuando me lo encontré me encantó porque habla de porque México va a estar bien. Ah, bueno. México va a estar bien. Ah, bueno. Pero bueno, este, obviamente vamos a tener rosones, que te dije. Pues sí. Pero vamos a estar bien. Bien libradas, no vamos a salir, pero saldremos. No, bebé, pues todavía andamos rosadillas. Bueno, la película del White Noise se llama, o sea, Ruido Blanco, salió el 31 de agosto del 2022 y relata el estallido de un tren con sustancias químicas. O sea, la misma, pues. Que afectan a la humanidad. Vaya. Tiene la misma historia, pasó en Ohio, en el mismo, en la misma ciudad exactamente, bebé. En la misma carretera, dime. Sí, o sea, todo exactamente, todo pasó exacto, es la misma historia. ¿Y qué pasó en la película? Ah, la neta yo no lo he terminado de ver. Ah. Pues ya estuviéramos para saber qué va a pasar. La neta yo no le, yo, o sea, de veras, la, la, a mí me llamó la atención porque, ahí te va, porque White Noise significa como ruido de fondo. Ajá. Entonces el White, para los que tienen déficit de atención, el Brown Noise es muy bueno. Ah, ok. ¿Y cuál es el Brown Noise? Pues es, es otro tipo de. Ah, ok. Eh, o sea, la neta, es muy difícil como que. Diferenciarlo. Escuchar y yo decir, ah, eso es café. Ajá, ajá. Muy difícil, pero cuando lo buscas, sí dices tú, sí, sí es diferente. Entonces, este, el White Noise es el ruido de fondo, entonces es como que, bueno, yo, a mí ya me, me, me llamó la atención porque dije, a lo mejor trata de, de una película que, 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 que es para ponerla de fondo, ¿sabes? De alguna manera, dije yo, mmm, interesante. Me encantó. Entonces cuando le, cuando le piqué, ya vi que era de otra cosa y dije, ay, no, puta, 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 entonces lo, lo quité, pero, o sea, habla de, habla de, el White Noise significa ruido de fondo, o sea, lo que está pasando atrás de la realidad. Ah. Entonces dicen que, pues, esa es, esa es la situación que está pasando con los aliens, pues, que esto es lo que está, esto es lo, esto es lo que quieren que vean y el White Noise, que es lo que está atrás, es lo que de verdad está pasando, pues. Dios. Es que les estoy diciendo que vivimos en una película y no me quieren creer. Sí, o sea, de verdad, es que, y estaba viendo eso de las películas, que hace cuenta que la razón por la que nos exponen las cosas en las películas es para poder bajar su karma hacia lo que van a hacer, pues, por ejemplo, porque ellos nos están avisando. Ah, ok. Entonces, con eso, ellos, es una monedita de cambio de que, pues, yo les dije, ¿sabes? Yo ahí justo, claramente. Pero no me dijiste que me dijiste. Pues, sí, pero eso, eso allá en los, en los acuerdos, no, no, pues, ya me voy. Ya, yo es molesto soy, ¿eh? Entonces, pues, por eso hay muchas cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los hacen responsables. Porque ya pagaron su karma contándonos las cosas que iban a pasar y que iban a hacer ellos, pues, ¿no? ¿Qué iba a pasar de que, no creo que es que las profecías, o sea, que esto que está pasando, por ejemplo, del tren, no es una profecía, simplemente ellos ya tienen una agenda bien establecida de qué hacer y pasa, pues, esto es creado por el humano. Ajá. O sea, estas cosas. Sí. Entonces, este, oh, puta. Entonces, este, dice en un, haz de cuenta que en un, en un periódiquito que sale ahí en la película, yo no la he visto completa, pero la veré para, para ver los detalles. Ok. Pero así me queda el periódico que levantan, sale de que, de que Rusia, Rusia derrumba a OVNI. Baby. ¿Qué te dije yo? Estoy yo así, ¿eh? ¿Qué te dije yo? Es que, es que, es que el maya, ya, es difícil sorprenderlo, ya no es sorpresa, es como, ay, ya. Ajá, estoy así yo, ¿qué más les digo? ¿Sabes? ¿Qué más te puedo yo comentar? Justo hace una semana estábamos diciendo lo mismo. Es que, va, siento que, ay, se movió solo, baby. Ay, con la, con la de esto le empujaste. Es que, ay, bueno, X. Ya asustadinho. Nos van a mandar una agenda bien bonita, ya las viste. Ay, no te la voy a enseñar hasta que llegue, porque nos hicieron unas agendas bien padres. Las voy a, las vamos a mostrar. Todavía me faltan varias hojas de este, pero, pero están bien chilas. Ah, bueno, X. El caso es que, al parecer, esa película predice lo que va a pasar, vamos viendo qué, qué pasa al final. Pues voy a ver la película y les cuento en el próximo que hizo. Algo zombie, no, de seguro algo zombie, bebé. Pues, pues, ay, ¿tú crees? Que lleguen a, a, a. No, que haya algo zombie. Para nosotros real, pues. Ajá. Ah, porque desea la película. Que vivamos, que vivamos esos zombies, pues. Yo creo que sí va a pasar algo tipo zombie, pues, en algún momento. De que algún virus, como, güey, a veces esos, a esos animalitos que se les mete un parásito y siguen avanzando, pero traen un parásito que los mueve. Así creo que puede llegar a pasar con los humanos, pues. No, mami. Pero, no, mami, güey. Pero no, creo que sea así como para. Lo bueno que eso, The Walking Dead, sí lo vi. Ya sé. Ah, ya sé. Yo vi hasta la tres, vámonos. Uy, yo sí vi hasta la michón. Pero no sabes si van a ser así, no, estos, estos sí corren. Recio, imagínate. Pues, sí. Eso me da terror. Con que sean lentos, jalo. Sí, con que no te alcancen, güey. Sí, con que, pero si son de esos que van recio, no, hombre. Y luego hay unos zombies que son bien inteligentes. Si huelen, si huelen vida, me da terror. Sí. Pero si son así de que nomás los vas a ver pasar, ay, ahí va el loquito. Y ya. Y ya así no, no tendría problema. Ay, que ya está uno. Sí, así de que, ey, vengan por él. Ajá, y ya. Ajá, pues. ¿No? Creo yo. Pero qué susto de todos, monterra. Sí, sí, sí. Qué susto. Pero las noticias siento yo que tal vez, o sea, sí saldrían de que el primer, de veras han salido ya. Ah, sí, ajá, sí. El primer zombie que no sé qué. Sí. Entonces no duraría. Ay, por cierto, otro virus, vete. Ay. Desde que, así, así, que viene de China también. No, este viene de África. Pero todavía no llega para acá. Ah. Está, está ya, se llama el virus Marburgo. Marburgo. Es una fiebre hemorrágica. 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 Hemorrágica, sí, sí, sí. Pero realmente no es un virus nuevo, simplemente les está preocupando que está, se está reproduciendo mucho. Pero yo les quiero contar eso porque, para estar atentos con las situaciones de enfermedades, vacunas y demás, porque, pues, ay, por fin llegó el día que te dijera de todos los que dijeron que no se debían de haber vacunado. Creo que tenían razón. Resultó que a los de Pfizer los, los, les pusieron una cámara oculta. Yo no vi eso. Ah, pues. Nomás supe que de este, pues. Ahí te va, yo tengo los videos. Ojalá no me los borren porque, porque ahorita los vi y ahí se llenan en TikTok, pero, pues, a lo mejor y no va a tener que confiar en mi palabra. Ajá. Pero has de cuenta que, que es como si yo, tú eres el de Pfizer y yo te embabuco a decirte de que quiero hacer negocios contigo y me meto una plumita aquí y voy contigo y sale el vato, es el, ¿quién es? Es el, es el, creo que es el, el director, es el director de Pfizer, creo, el que, al que cacharon. Pobre. Y ahí acepta que, que ellos están mutando en su laboratorio el COVID para poder enfermar más a las personas y poder vender más vacunas. Claro. Y él dice de que, pues, es que tú tienes que entender que eso que pasó en China de que, de que por un, por la, por un murciélago y que no sé qué, eso no, dice, no creo que eso haya ocurrido así, pero se lo dice así como que riéndose. Ajá. O sea, desde que, tú sabes que eso no pasó así. Ajá. Y le dice, le dice de que de qué manera lo, 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 lo van a lograr y le dice, pues, fácil, o sea, se lo inyectamos a, a monos, se reproduce entre ellos y ya después el, de alguna manera hacemos que un chango muerde un, un humano y ahí se pasó, ahí se pasó la nueva cepa. Pues, entonces, pues, el, el video, la neta, está largo, yo no, no, no lo vi completo, pues, o no sé si no, pues, es que yo la partecita que vi, o sea, es que vi varios pedazos, pero no sé si está completo en este, y es nomás un pedazo y se hablaron más cosas. Ajá. Vio que, ay, pero ahí hice mi primer TikTok. Ajá. Ay, de mega mal, la Pfizer me trajo algo bueno. Pero, pero, ¿tú qué te pusiste? Yo me puse la, ¿cuál no? La Sinovac. Ay, me encantó, bebé. Si dicen que esa era de la. Siento que puro suérito. Sí, así de la test. Siento que nada, era, nada nos echaron, pero bueno, el caso es que hay mucha, la prensa. Y tres veces me la puse. No, yo dos. Ah, sí, yo también dos. Yo dos. Yo también dos. Y no tengo mi certificado de autenticidad, que te diga, de, de, de inyecciones, pues, no lo tengo, el de vacunas. Dios. No sé dónde, no sé de dónde. O sea, te chingaron y ni siquiera tienes la prueba. Ah, sí, sí, sí. De verdad, ni sé, al ver alguna foto por ahí que lo demuestra, pero bueno. Y es que también estaba raro que todo lo que te pasaba con la vacuna, ¿no? Sí, que te tumbaba y así. El pesar del brazo, un dolor de brazo, pero un dolor, o sea, no era normal, ¿no? Lo de la monedita. Ah, que se te quedaba pegada. A mí yo nunca, yo nunca le. Mi mamá sí, mi mamá y la Ana sí se les, sí se les quedaba pegado. Y, pero pues, ¿qué haces? Pues nada. Ay, no, qué terror. La verdad, fueron momentos bien turbios, o sea, yo entiendo por qué nos vacunamos. Vivimos una, como una tragicomedia, estábamos viviendo. Sí, sí, sí. Bueno, para nosotros tragicomedia, para otras personas fue serio, pues. Sí, 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 sí. Pero, o sea, güey. Fui raro. Un tiempo surreal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así, surreal, surreal, una realidad. Ya quiero yo saber qué va a ser en 50 años cuando la gente hable de esto, pues, ¿sabes? Ya, que es que se vea la realidad la realidad, ¿verdad? Sí, ajá, ya quiero saber qué van a decir, pues. Yo siento que no va a pasar 50 años para saber muchas realidades de lo que pasó en el COVID. Ok. Porque, pues, yo la neta jamás esperé que sí fueran a descubrir, mira, a descubrir, porque también puede ser que todo sea planeado esa descubrida de, no sé, pues, o sea, al final de cuentas no sabemos quién es el bueno aquí. Sí. Pero. Yo. Yo soy bueno. Dices tú. Eso sí. Yo la neta, mira, güey. Yo la neta a veces digo yo. Seré buena. Ajá. Y sí, el que me está manejando me está haciendo a mí creer que soy buena, pero en realidad, ¿por qué has de cuenta que? No, hombre, cállate, lo cico. Vi un TikTok de una, de un señor que has de cuenta que, pero me encanta que ahora en el mundo, que ahora los hechizos en el mundo moderno es vía Twitch. Ajá. Entonces está el, el streamer que él, el, el adrencito, no le parece. Le ofendí a Diosito. Sí, no. Pero así es que sale el streamer y vi varios comentarios de, de ese video que, que como que ese señor tiene un tipo de don, había mucha gente como que diciendo de que qué bueno que lo use para el bien, así. Pero así es que pone que está como en una videollamada y se ve la otra, la otra ventanita se ve así como borrosa y se ve que está, es una muchacha y se supone que él está, la neta no sé cómo llegó ahí, pero se supone que él está hablando con el, el, el fantasma que la tiene atrapada a ella y es el, el fantasma de la seducción, se, se hace llamar el mismo, pues. Yo soy para fantasma, sí. Yo soy para fantasma. ¿Cómo se verá? ¿Verdad? No, es malguito. No, yo. Es esto. Ay, sí, me vengamos. Y aparte se había sido ya cotorro, se reía, pues. Ok, ok. Pero bueno, ay, pero no vengas, no autorizo. No, 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 no. Allá donde estás también. Allá donde estás ahí quedaste bien. Ya te seducí otra gente. Sí, porque lo, lo ahuyentaron del cuerpo, pues al final, spoiler. Pero bueno, el caso es que le dice de que en dónde estás, dime en dónde estás arraigado a ella. Le dice, en, en sus uñas. Le dice, ¿cómo que en sus uñas? Sí, es que ella tiene uñas acrílicas. Y, y yo, tiene uñas acrílicas. Y eso fue justo, lo vi justo antes de ir con la G, le dije, bebé, se lo mandé. Le dije, bebé, pues un inciento o algo antes de ponérmela. Entonces, este, le dice, ¿me puedes enseñar las uñas? Y ya se las muestra y son unas uñas así como de piquito, largas con, como, con, nomás con un decorado en la punta, así. Ok. Como las que usa el Paul. Ah, y ni modo. Híjole, va de este camote, Paul. Sí, también se lo quiero mandar a él. Pero así como, como, como pico estileto que le llaman. Ajá, sí. Entonces, este, le dice él de que entonces las personas que se, que se ponen uñas, este, eh, pueden atraer algo malo. Y dice, pues es que en específico, ella, o sea, como que habla de que en su caso, en el caso de ella, este, es como, ella cree que se las está poniendo porque le gustan, pero yo le estoy haciendo que se las, que se las ponga porque es una representación de las garras como nosotros tenemos garras. Y le, porque para esto, antes de empezar, le dice, de que, hola fulanito y la madre. Y le dice, ¿ves a los dos ángeles que tienes a tu izquierda y a tu derecha? Y voltea a la muchacha de que, atrás, atrás. Y se ríe y dice, sí. Pero así como que nerviosito. Ajá. Sí. Y le dice, ¿ves a, ves a Dios detrás de mí? Y, y, ¿ves a Dios detrás de mí? Y le pregunta, le dijo, sí, también está el padre de ella. Ajá. Y, y ya se ríe el muchacho y, y dice que los, los, a pesar de que los puedes ver a unas tigues ahí, pero así como de que hay cabroncillo. Ajá, sí, ajá. Lo tratas así. Ajá, ajá, ajá. Te vale, te vale. Y ya, y explica eso de que yo, yo hago que se las ponga así en punta porque es una manera de como que de alabar a, a nosotros. Y ahí es donde yo radico, en las uñas. Y, 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 ¿qué, qué más dijo que el, que, hay una, el dulucu? Pero algo así de que, le dice de que, pero, ¿por qué las uñas? O sea, ¿qué pasa? Y dice de que, pues, es que no son modestas. Y dije, yo amo a Chito. Amarte, ¿sabes? Ajá. Y dice de que, entonces, ¿cuál, cuál, qué es modesto? Y, o sea, dice, pues, simple. Y así no dice más. Ajá. Entonces, o la gente en los comentarios es de que, entonces, de un solo color, sí, cuadrado así. Y yo. Chiquita. Sí, chiquita. Y cuando llegué, le dije a la, se lo mandé a la malla y le dije, hay que moderar, ¿no? Ajá. Tal vez. Y hay que bajarle. Y hay que bajarle. Y es que, ¿sabes qué? Traía yo unas uñas negras con unas calaveras. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Y justo, mira, yo fui a fallecer allá a la, a la sierra. Pero, había leído, había, no había leído mentira, había un TikTok de, de un. Ay. Me encantó. Me caché a mí misma, bebé. No, es que aquí mentiras no. Aquí no caben los mentiras. Había leído un artículo. Había leído yo un artículo que sale una, una y una, sabrá Dios. Así, unas, unas de como la monividente que tú dices, ay. Sí. Ay, mi hija. Sí. Pero ella habla de los colores de las uñas, que debes de tener mucho cuidado con qué te pones en las uñas, porque es, es una manera de, pues, que con, con, con eso agarras todo. Con eso como que es tu arma, vaya. Sí. Entonces, este, que hay que tener mucho cuidado cómo tienes las uñas y qué color te pones. Entonces, yo cuando vi eso dije, ay, yo las traigo negras y con calaveras. Pero fue para qué me las, ah, para los premios. Entonces, le dije, ya le había hablado a la G y le dije, oye, hermana, quítame la muerte de las manos, ¿no? Ay, algo, hazme, hazme el parito más de, de no, de evitarlo de esa manera. Y después salió eso y le dije, y me, y me mandó una foto de unas, de las uñas así simples, dos, y pelonas y cuadradas. Que sí, hermana. Y termine, termine con esto. Vaya a ver el río. Ostentosa. Vaya a ver el río. Sí, entonces tal vez estoy hechizada yo vía, vía uña. Sí. Pero creo, pero creo yo que la G tiene tan buena vibra. Ah, sí. Que ella sin duda también es un cristal andante. Sí. Entonces, creo yo. Y tú también, siento. Sí, 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 pues de repente, de repente. De repente. Y de repente. Es que algo, algo me, que me han dicho mis maestros ascendidos que te dijera, uno no se puede hechizar a mí, a sí misma, pues. Ah, ok. Entonces, de repente sí te falla. ¿No te puedes autoproteger? Poco. O sea, no es lo mismo que yo te proteja a ti, que yo te diga, protégeme a mí. Ahí sí es fuerte. Creo, es lo que me han dicho a mí, eh, pero si usted tiene otro dato, mándenme. Ajá, escríbanos. Pero, y me hizo mucho sentido. Porque sí, por ejemplo, el Daniel, el Daniel tiene un poder para quitarme dolores de cabeza, dolor de estómago, todo. Pero, por ejemplo. Es un don ese. Sí, sí, sí. Y a mí, por ejemplo, a mí, si el dolor de estómago me dura un día, a él le dura una hora. Pero le duele mucho. Ajá. Y ya, pero, o sea, calenturas y así, de verdad. Yo con, con, con las calenturas, con las, con las tías digo, ay, si está pasando, porque puedo tocar que está ardiendo, pues, que está sudando. Y sí es un filtro para mí, y él es muy bueno en eso. Pero no sé por qué te conté eso. Pues no sé, yo tengo una amiga que también tiene ese don. No, él me, ah, es a lo que voy, él me hechiza a mí. Ah, ok. Y luego yo, yo lo hechizo a él. Ok. Pero que una amiga, ¿qué? La Lucerito. Mi amiga la Brujita. Nunca la he visto en la vida, pero Maybes. Sí. Yo te lo voy a traer. Ella, este, también hechiza así. Ella, ella tiene ese don. De sanación. Ay, qué bonito. Y si me ha quitado dolores de cabeza, eh. Y te los quita, pero. Dicen que ahorita los sanadores están sufriendo mucho por lo que está pasando con las vibraciones del, 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 y la tierra. Y eso dicen que les va a doler. Bueno, en general, a todos nos está doliendo mucho las cosas. Sí. Pues, el cuerpo, muchas pastillas y demás. Uy, yo no. Es que nos estamos. Yo soy anti pastillas en la vida. Así que yo, a mí no me das una pastilla, tú eres pro pastilla. Sí. Uy, yo sí. Yo te drogo, bebé. O sea, ya ves que siempre me dices de que una pastilla. Sí, sí, sí. Prefiero aguantarme, pues, no me gusta a mí casi empastillarme. Últimamente, perra, yo, omeprazol, omeprazol, para dormir, todo, pues. Hay, hay, hay un tiktok que lo explica. De qué es lo que está pasando, pero ponle que te dijera de que está cambiando lo, tu cuerpo, el calcio, lo está cambiando por H2O. Ajá. ¿Sabes? Sí. Hay algo así, hay algo así que está pasando que eso es por eso que nos está doliendo tanto el cuerpo, pues. Y que nos, nos, si nos vamos a enfermar bastante, pero lo vamos a lograr. Usted tiene que entender. Esperemos. Y ese cansancio y todo eso. Pero fíjate que yo he tenido mucho cansancio, pero muchas ganas de vivir. Ah, ok. Muchas ganas de querer hacer cosas, ¿sabes? Yo también, muchos planes, ¿sabes? Sí. Muchos, sí, que estoy haciendo esto para esto. Sí, 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 sí. Estoy haciendo esto para esto, pero al mismo tiempo muchas ganas de dormir. Sí. Así que digo yo, tengo que trabajar, pero no me quiero. Pues ahorita yo, por ejemplo, o sea, yo, yo, yo venía bien dormida, pero quería hacerlo. Sí, ajá, sí. Weird shit, weird shit. Pero bueno, siguiente tema. Ah, de la Pfizer. Ah, pues también dijo el, el, este, que pues nunca, nunca la testearon para, para prevenir el contagio. Que eso nunca, ni siquiera estuvo en la mesa, pues. Entonces, ¿qué, pues? ¿Entonces para qué era? Pues a lo mejor para bajar los, los efectos, los, bueno. Ah, pues sí. Para bajar los efectos, que no te murieras, ¿no? Creo yo. Pero bueno, el caso es que estaba ahí, está ahí, le voy a dejar las referencias, los videos de la cámara oculta de los de Pfizer, y pues va a pasar cabrón para que, la verdad, la, la población vuelva a confiar en las vacunas. Que es un negociazo, güey. Sí. Es un negociazo. De verdad, la gente que está en la industria farmacéutica. Ay, se antojó. De repente. De nos plazadis. Ay, de repente se antojó tener una comodidad de estas, pues. Ay, sí, imagínate. Güey, tú, yo sé. Es que lucrar con la enfermedad de la gente no tiene nada. La salud, güey, o sea, por ejemplo, lo del cáncer y eso, pues. Ay, sí, son cosas que, que jamás veremos. Bueno, no sé si en mi, sí, ojalá. Nos toque. Que a nosotros nos toque esa. Es que sí va a haber, es que tú, lo estamos viendo hasta en los influencers que están, están levantando el velo de, el que era un personaje y era diferente en su, en su vida normal, se está sabiendo. A todo mundo se les, a todas las mentiras, miren, va a salir a la luz, así que mejor ya ni eche mentiras. No. Ya mejor acepte, y hay un bario, a los streamers de España, a los influencers, de aquí de México, a un montón de gente, a los influencers de Estados Unidos, los traen de las greñas que a todo mundo les está, les está saliendo la mierdita a la luz. Sí. Y ni modo, loco. Pues sí. Va a tener que ser. Y varios, imagínate, imagínate si eso es a nivel aquí, lo que va a pasar a nivel grandes, grandes potencias. Sí, las potencias. Toda lo que va, toda la verdad que va a salir bastante. Todo el cochinero. Ahora sí, se, se te acabó el teatrito. Ay, pero vemos, de hecho estaba viendo también que, que a las, a los, a los plebes, wey, a los, a, ya están cambiando, ponen que la CEP. Ah, ok. Ya están, ya están llevando la educación de los niños hacia el nuevo orden mundial que es de una sola religión y un solo gobierno. Ajá. Entonces ya están, ya están, ya, ya les están convenciendo de que eso es lo bueno. Pues que, no sé si eso es bueno o malo para nosotros, pues porque la unión de la humanidad sería lo que la salvaría. Pero a lo mejor si la quieren unir para. Para algo malo. Ajá, para poderla tener concentrada y hundirla. Pues vamos viendo. Pues vamos viendo. Pero lo bueno es que yo digo que de este, pues, ¿sabes? Yo, yo sí creo en el, en la, en el despertar de los niños. Sí, ajá. Y de todos, y de los papás de esos niños que ya van, por ejemplo yo, la verdad, si yo tengo un chamaco, yo voy a ver de qué manera lo, 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 lo educo en casa, no yo. O sea, no va a ser yo la maestra, va. Ajá. Pero me gustaría como que filtrarle los temas que de verdad va a aprender, pues, y enseñarle cosas que de verdad va a aprender. A mí me, me cuesta, me cuestaría mucho y me mandara a mi hijo a, a una escuela. Pero yo que ya no podría. Pero, ¿y eso existe en México? No sé, por eso no, por eso no tengo hijos. Eh, no, no, la verdad no. Pero, por, por eso tengo yo la duda. Ajá. Pero me imagino que, pues, algún hijo de algún político, imagínate, pues, debería de estudiar en casa. Pues sí, de los famosos. Pues sí, ¿no? Pues sí. No sé. Los niños famosos, a ver, Dana Paola, ¿qué escuela fuiste? Ay, pero ¿a poco la, no la, Dana Paola, él fue en casa, va? Pues yo digo, porque ella era famosa de chiquita. A mí la niña era mochila azul. Hay que preguntar. Sí. Habrá que mandar un WhatsApp. Pero bueno, es que ya le están enseñando eso, pero eso no era, no era lo que seguía. Número seis. Charles Manson. ¿Qué? Charles Manson. La familia, la familia Manson. Ok. Resulta, ay, pues ya ves que, que, mira, en los sesentas empezó el proyecto del MK Ultra y hicieron unas, unas pruebas con LCD. Yo les conté del libro que estaba leyendo que ahí te explican como que las pruebillas, pero no sé si es lo mismo, pues, no sé si son las mismas pruebas porque haz de cuenta que en ese tiempo, haz de cuenta que el gobierno dijo, oigan, tenemos el LCD aquí, ¿quién va a querer hacer sus, sus estudios científicos? Y ya ibas tú por tu, y te lo mandaban a tu casa. Ajá. Entonces, o sea, me imagino que es en una de esas, de esas pruebas, pero este, este, fue el MK Ultra con la CIA, vaya. Ok. Ellos usaban LCD para volver a los, a los sujetos más violentos, poderlos controlar y que cumplieran misiones y después que no se acordaran de, de las misiones. Ok. Y después salió, está saliendo, que el Charles Manson participó en ese. Proyecto. En ese proyecto. Que las personas que, hace una que en un tiempo, este, creo que él empezó, hace una que él ya era matón. Ajá. Entonces lo metieron a la cárcel. Pero al parecer los de la CIA lo vieron y lo quisieron. Vieron aptitudes. Ajá, lo quisieron usar a su favor y lo sacaron de la cárcel. Ajá. Y después pasó más tiempo fuera que adentro, lo volvían a meter. Ajá. Pero esta, esta gente, estos sujetos, hay, hay, hay como que policías hablando de, de lo que vivieron, de que es que de repente llegó alguien y lo tuvieron que sacar. Dice, yo no supe qué pasó, pero él ya estaba afuera. Ajá. Entonces dicen que, que a él, a ellos, a él lo, lo empezaron a usar en esos, en esos, en esos experimentos con el LCD y provocaron muchos de los asesinatos de él, de él mismo. Ok. Los que ya eran como que más elaborados. Ajá. Yo, la neta, no me he metido mucho, es que, es otro tema, la neta, yo dejé antes, yo era de esas plebes de que. Crib y pastas. Ay, sí, de que el crimen me encanta. Ay. Ay, ponte en paz. O sea, no sé, no sé, no, no sé por qué yo pensé que eso estaba bien. Ajá. Yo sé que a usted en casita le gusta mucho, pero tiene que entender lo que se está alimentando la cabeza. Pues mejor póngase a ver un reality show, estúpido. Sí. Está mejor que estar viendo cómo mataron a fulanita de tal y todas las intenciones que tenía. Y luego muchas veces los glorifican. Ah, lo peor. Aunque dicen que no. Lo peor. Dicen que no, pero por ejemplo ponen al, por ejemplo al Jeffrey Dahmer que hicieron. Sí. De que. Yo con el Ted Bundy me preñé. Ajá. O sea, en su tiempo. Sí. Entonces digo yo. Sí. Ajá. Tantito, tantito, pues, o sea, se me hace muy estúpido ya. ¿Por qué vería eso? Sí. Porque, o sea, es lo que yo le estoy. Aparte nos gusta, ¿sabes? Sí. Ay, no. Es bien raro, güey. Sí. O sea, siento que activa cosas. El morbo humano, el morbo. Siento que activa cosas que no debería uno de estar activando. Ajá. Es estar en medio, es estar en medio, pero para qué, o sea, ya como decirle que mi hobby es ver series de, de crimen, digo yo, ay, amor. Sí. Si vas a estar cabrón, que duermas a gusto. Que no mates a alguien un día. Sí. Que no se te haga fácil. O que no, mira, es que yo le estaba diciendo al, al Pepe y a la Lucia el otro día. Dije, es que miren, yo no veo películas de terror o de asesinatos ya, porque si en mi cabeza, en mi mundo, en mi realidad, hablando de que uno trae a la realidad sus pensamientos y sus creencias, en mi realidad no existe que, eh, que alguien mate a alguien con un cable de, una extensión de cabello. Ajá. Vale. Lo veo en una película, ya lo trae, ya lo traigo en la mente, ya sé cómo pasa, sé cómo puede pasar, que, cómo se ve, que, que las emociones que están viviendo ahí, lo vivo, ¿sabes? Ajá. Entonces, lo traigo a la realidad, y si en mi catálogo de muertes. No estaba. No estaba, ya lo agregué. Porque ya está en mi realidad, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso yo dejé de ver muchas de esas cosas que me sigue llamando la atención, de repente, si vemos el Daniel y yo ahí una peliculilla o algo así, pero sí me causan ñañarad, y no, y me da estrés caer en ser esa señora de que la Hello Kitty es del diablo, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Sí me da un poco de, de estrés. Convertirte en ella. Pero la verdad, ¿he vivido de Megamass? Pues sí. ¿Vivo yo bien? Yo por eso no veo películas de terror, nunca. Yo antes sí. Yo nunca, yo nunca veo películas de terror, y luego la gente me pregunta, ¿por qué? Ajá. Yo digo, porque me da miedo. Y ya. Y la gente es de que, ay, pero ¿por qué te da miedo? No es de verdad. No quiero. Y como yo siempre, ya lo he dicho muchas veces en el podcast, pero para mí lo paranormal no existe. Ajá. Porque me aterra, de verdad me aterra. Y no quiero que exista. Y si me pasa algo en mi casa y quedan me cerraron la puerta, aunque no haya una ventana abierta, yo digo, fue el aire, y fue el aire y se acabó y punto, pues, ¿sabes? Sí. Y para qué voy a ir a verme, a meterme esas ideas. Para qué voy a ir a ver el exorcista, bebé. No. Yo vivo bien a gusto, viendo a la sirenita todos los días. Sí, ajá. O sea, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo. Por eso te digo que yo a veces no quiero comentar ciertas cosas, porque digo, si no saben mejor, ¿no? A ver, sí. Porque ni los va a afectar, pero de repente uno trae el dato, digo. Pero bueno, el caso es que el Charles Manson, al parecer, fue creado por la CIA, vaya. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? Ah. Ay. Ah, no, sí, mira, mira, siete, ocho y todavía traigo más. Bueno, el siguiente. ¿Has visto en TikTok un muchacho que tiene de esposa y de hijos unos muñecos? Ay, dime que sí. ¿De los baby born? No. De así una señora que él hizo, de que rellena así con cabeza de maniquí. ¿Tú ya lo has visto? No lo han visto. No, pero es un caso real, es una película. Es un muchacho, es un muchacho. O sea, que ya lleva buenos años. Ajá. Primero todo empezó con el noviazgo con esta, con esta, con esta muñeca. No me acuerdo cómo se llamaba. La neta, no apunte mucho porque es un caso muy conocido, o sea. Ok. Y todo está en TikTok. El, el usuario es MontBK959. Ok. El muchacho tiene el apoyo de su familia. O sea, el muchacho de la familia está de acuerdo con él. La familia, o sea, se ven comiendo de que en la calle. Y se lleva su muñequita. Y él se lleva, él se lleva la muñeca. Y de, y, hace cuenta que al principio que yo lo vi, pero eso fue hace años, que yo lo vi, yo dije, pues es una manera, a lo mejor falleció su novia. Y ya ves que luego cuando pierden un bebé, les dan un bebé así. De, de, de muñeco y así, que yo, puede ser algo mejor. O cuando se muere un perro que lo disecan. Ah, bueno, eso sí se me hace. Pero es que, según, o sea, eso no sé, del, de la disecada, pero si hay terapias de que les dan bebés falsos. O como que, pues sí, o sea, para, porque es donde hay gente que, que no, no, no procesa la muerte, entonces para ellos sigue, sigue vivo el, el, el niño. Entonces le dan un objeto en el que ella pueda seguir, o sea, como que dirigiendo de que hay ese niño. Sí, sí, ajá. Pero pues me imagino que en algún punto se los van quitando, no sé cómo funciona, o se los dejen para siempre. Pero bueno, el caso es que yo pensé que era algo así. Dije yo, pues ha de ver una historia trágica. Detrás. Y por eso la familia está tan de acuerdo y todo eso. Todavía no sé. Pero haz de cuenta que después de eso, la, la muñeca tiene un hijo y ya tiene un, tiene un, tiene un, un niño grandecito. Y va, va, van creciendo, pues los va cambiando. Ok. Ahorita, hace días tuvo el baby shower de su, de su nuevo hijo y la muñeca, o sea, le mete así de que el relleno a la panza y trae camisas y él habla y todo y platica y, 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 o sea, tiene fotos con ella en todos lados y así. Entonces la, la parió a un, a un niño la muñeca. Pero, o sea, ellos están viviendo su vida, o sea, en el tiempo que tienen que crecer los niños crecen y todo, ¿sabes? Y, haz de cuenta que yo anoche estaba, estaba, estaba yo acostada, ¿no? Y me salió un video que no es nuevo. Ajá. De él. Pero, pues no es tan viejo. Pero haz de cuenta que sale el muchacho y empieza a hablar bien, o sea, dice, hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí está la fulanita y sale la, la muñeca. Este, y como que vive en un lugar muy chiquito, o sea, como que nomás es el, el cuartito donde están, están ellos. De que, y empieza, empieza, es donde yo al principio no le, no le, no le puse atención porque pensé que estaba diciendo como, ya ves que luego la, la, la gente que no está viendo la cabeza, igual que yo, une temas así. Sí, sí, sí. Sí, 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 como que dice frases de uno y así. Ajá. Entonces yo dije, está, está uniendo varias cosas que se le está viniendo a la cabeza, pues no es como que un texto en sí. Ajá. Y empieza a decir, güey, fíjate, tengo que cargar con estos muñarracos a, a toda costa, esto es una obligación, si yo no llego a cargar estas cosas y llego a dejar, llego, y llego de, llego a dejar de querer esto, es que lo escribí así como lo dijo. Ok. Llego a dejar de querer esto, yo pierdo la libertad. Ok. Y empieza a decir de que es un castigo, es un infierno, esto me lo hicieron ellos, y salen con, sale con golpes aquí en los ojos. Entonces, lo escuché eso y lo regresé, y me di cuenta que, para empezar al principio hacía, o sea, hizo mucho sentido en el hola, cómo están, o sea, si de verdad estuviera divariando. Ajá. No pudiera unir ni siquiera esas palabras, pues. Entonces, y lo hace todo muy bien, pero que, como que cuando empieza a explicarlo, como que gira mucho alrededor de las cosas para no decir exactamente qué es. Ok. Entonces, lo volví a escuchar, dice eso, y me, me metí a los comentarios, y encontré un comentario que dice de que, oiga, no creen que lo que, de lo que está hablando es de un pacto que hizo, por, por, de alguna manera, pues, que tenga él, que, que esos, que esos muñecos sí representen, que tengan algo metido, o no sé, o que represente un sacrificio para él, no sé, pero yo nunca había visto ese caso de ese lado. Ok. A lo mejor hay algo ahí en el que, en el que hay, él tiene un acuerdo con algo que lo está atormentando, y que de la manera en la que él puede seguir saliendo al mundo, ser un, seguir vivo es, es apenas así, pues, y bien fuerte tú, es que si lo vieras, te asustas, la neta, a mí me, yo me asusté, pero, me dio, me, mira, ya te lo, ya se lo enseñaste, mira, ahí está la muñeca, sí, ay, ahí está, nomás no vas a poner el audio, pero ahí está, o sea, si está como que creepy la familia, pues. Pero si me as, me dio cosita por él, dije, es que a lo mejor. ¿Y dónde aquí de México? Sí, no sé, que no, son de Latinoamérica, porque él habla español, pero no sé de dónde es. Oye, de esto, europeo. Entonces, también por eso, haría sentido que la familia lo apoye, pues, de que todos estén en eso. Pues sí. No, hombre, güey. No, hombre, güey, para qué quieres saber. Son temas, son temas bien densos, güey. Sí, o sea, y aparte lo que me sorprende es que, pues, ahorita todo está documentado en el TikTok, pues. Ajá. Ya, pues, ¿a dónde te haces? Ay, sí, o sea, se me hace bien fuerte de que, 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 que estemos viendo en vivo lo que él está sufriendo, pues. Sí. Sea enfermedad, sea lo que sea, pues. Y eso es en general con todo, no nada más con esos temas satánicos, o sea, ahorita es el, el TikTok, y más que nada, no, no tanto el TikTok, sino que las redes sociales son como que un diario de la vida de una persona. Qué terror, qué terror crecer en redes. Sí, que todo está documentado, pues, ¿sabes? Sí, a mí eso, pues, mira, a los, a los de, a los de España los andan, los andan ahí acribillando por tuits que, que pusieron en su pasado, que la neta, o sea, esa situación sí está densa, la neta ni quisiera, ni siquiera quisiera hablar de eso porque es una situación densa, pero qué feo que, o sea, cuando, o sea, por ejemplo, yo que no estaba consciente de mis actos cuando estaba joven, que feo que todo quedó registrado, ¿sabes? Sí. O sea, que digo, creo yo no. Te va a perseguir para siempre. Ajá, y todo mundo, ay no, se me hace eso terrible, o sea, ya no dejan a la gente crecer. Ajá. ¿Sabes? O sea, entiendo como que, más o menos, entiendo las canceladas como que de cosas que estás haciendo en el momento, pero de cosas que hiciste en el futuro, justo era lo que le está diciendo al Nayar, ah, en el pasado, justo era lo que le está diciendo al Nayar, que, que, ah, no, mentira, no te he contado de mi vista al psicólogo, ¿verdad? Más que lo que dije ahorita. Ajá. Ah, pues, yo le explicaba al psicólogo, le digo, es que yo siento de verdad que cambio mucho día a día. Ajá. O sea, como que cosas que sé esta semana, ni de pedo las había la semana pasada, pues. Entonces, se me hace bien difícil como que establecer quién soy. Ajá. Porque cambio mucho, ¿sabes? Y no sé si es por la edad, que en algún punto ya que esté yo en mis cincuentas, y tú. Vas a dejar de cambiar. Voy a decir, ah, esta soy yo. Ajá. O sí, estoy teniendo una que sí de identidad. Ajá. Sí, sí, sí. Pues, 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 pues. Porque, pues, no sé, o sea, de verdad he cambiado mucho y digo, ay, qué triste que si dije una estupidez antes. Que eso me vaya a marcar en algo, pues. Yo también pienso mucho en eso, de que cosas que creía antes y que decía, afirmaba y decía, ajá. ¿Qué pendejos estabas, güey? ¿Sabes? ¿Sabes? Que digo yo ya. Sí. Porque no te callabas el hocico un rato. Sí. A mí, uy, a mí cómo me pasó. Ajá. A ver. Y ahorita pienso de que, y si me vuelve a pasar con lo que estoy pensando ahorita en el futuro. Ajá. Y eso, y a mí eso, por eso yo también me detuve mucho de la red social de, de, de los videos y así, porque me daba miedo que yo estaba cambiando tanto. Ajá. Y yo decía, es que si digo algo ahorita, el próximo video ya no pienso eso. Ajá. Y me estresa que me vayan a encasillar en algo, ¿sabes? Porque la gente no perdona, ¿verdad? La gente está de mente. Pero bueno. Está. Te decía. Ah, y por último, mi hija, mi mejor amiga, la Deva Chakiti, vaya a ver sus, vaya a ver sus TikToks en, pues en TikTok, está de mega más ella. Te cuenta las cosas bien, bien, bien like, bien a gusto. Y ella sabe cosas. Yo muchas cosas de las que sé, es por ella. Haz de cuenta que ella dice que, pues ahorita que estamos viendo, este, los ovnis que están apareciendo, que dice eso, pues ya sabemos que es mentira, ¿no? Ajá. Y dice, yo les voy a explicar lo que en sí es una, lo como verían las naves reales. Dice, las naves nodrizas, dice, son gigantescas. Y mira, aquí te dibujé un esquema. Aquí está la tierra y esto es en escala que te dijera la nave nodriza. Dice, o sea, son ciudades enteras, son cosas gigantescas. O sea, nosotros ni siquiera las alcanzamos a ver de lo gigantes que son. Pero dicen, pero hay algunas, dice, que están incrustadas en la tierra. Hay unas que están en el mar y hay unas que están en el, ya ves que te digo lo del centro de la tierra. Ajá. Yo ya afirmo que en el centro de la tierra viven otras personas. Y dicen que aparte del centro de la tierra hay otros como diecisiete continentes después de la barrera de lo que nos. Ajá. Entonces, ahí hay otros. El Lorenzo levantó la cabeza como, no me digas esto. Ajá. Pero, este, ella dice de que las naves nodrizas, o sea, son gigantescas y que obviamente con ese, con un disparito, pues no la iban a tumbar, lo que yo les decía. Ajá. Y dice que las naves que nosotros vemos en el cielo son las naves que tienen los gobiernos. Dice ella que cada gobierno tiene su navecita para poder ir y venir y que por eso están chiquitas, porque pues son los que alcanzamos a ser aquí. Entonces, que eso es lo que están sacando al cielo para que lo veamos. Para que la gente diga. Ajá, para que lo veamos. Y dice que no hay, que no hay que pensar que las naves nodrizas son así de que de metal y así, dice que son, pues, ciudades tranquilas, ciudades a gusto. Dice también. Tiene su tierrita. Ay, yo me imagino que debe estar cómodo, ¿no? Digo yo. Qué pego. Ay, ya se antoja macho. Ay, y eso es lo que dice ella, dice, ustedes no se preocupen, dice, nuestras familias estelares ya están aquí listos para recogernos, dice, en su momento, en el que el momento que lleguen ellos van a ir por ustedes y se los van a regresar. Ay, eso a mí me encanta. Ay, eso a mí me encanta de mega más. ¿Verdad? Respire yo. No, sí, eso siempre tienen que saber. Hay personas más allá que nos están cuidando. O sea, si hay gente que nos está cuidando, va a estar bien. Por eso les digo que todo va a estar bien. O sea, nosotros se hace cuenta el tico, pues, y la violeta. O sea, nomás, literal, es lo único que nos piden que estemos así, en paz y en amor. Y ya. O sea, y de verdad no hay, el otro día vi en TikTok a alguien que me estaba tirando mierda y le contesta, no le digas eso porque ahorita te voy a decir, te contesto con amor. Y que ya soy esa persona. Pues sí. Pero es que es la realidad. Pues sí. Es la realidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es la persona que comentó eso? Que nos pongamos a pelear, no lo vamos a hacer jamás. Pues igual, ellos sí, ellos sí. Mucho ojo con la gente que está en Twitter porque ahí es de los que no creo que vayan a ascender que te dijera. Sí, ajá. Pero, este, ella dice de que ya están las, las naves aquí listos para recogernos, para ayudarnos y demás. Y que hay un, hay un, que en las, no sé si has visto, pero están apareciendo muchas sirenas. Muchas. Y vi un, vi un video que, no, no lo viste, es de Puerto Vallarta de hace días, tú sí lo viste. ¿De qué, qué? Es una sirena que, has de cuenta que están así como que en el cerro y abajo en el acantilado está la mar, ¿no? Ajá. Entonces, están de que como que viendo y luego le dice, hey, ¿la oyes? ¿La oyes? ¿Se oye así? Ah, sí, sí, la vi, sí, la vi, sí, la vi. Y que, y la sirena está ahí y se vuelve a meter al mar. Ajá. Yo, y brilla, ajá, brilla, como si, como si brillara en la oscuridad y después la vuelve a ver en una, en una, bueno, se ve mucho de que ahí está, ahí está, pero como el mar está negro, pues no, ahí sí no brilló, no brilló la sirena, no la vi. Entonces, después la vuelve a ver en una piedra así y que le hace de que ven para acá y el muchacho lo viera hacia, y el, el otro dice, eh, güey, te está encantando, güey, te está hechizando, güey, y el otro de que parado así en la, en la, en la costa de que literal hechizado, de que ya quitándose la ropa para irse a aventar con la sirena. Y dice, pero es que, güey, dice que, dice que me quiere, yo quiero ir con ella, yo quiero ir con ella, pero así. Ajá. Y a mí me empezó a dar miedo porque dije, de terror, y dice la Deva que las sirenas también es un proyecto humanoide igual que nosotros, pues, que no más que, o sea que dijo, hay varios, pero no mencionó más, o sea, entonces, pues dice que estamos los humanos y que a un ladito de Estados Unidos está el proyecto de las sirenas, que ahí es donde está el domito para tenerlos controlados ahí mismo, pero yo no sé qué pasa con las que aparecen de repente, o si las dejan salir para ver el contacto con el humano, qué pasa, pues. Pero dicen que las sirenas son seres más limpios, más elevados que nosotros, entonces que las, los extraterrestres, los alienígenas deciden llegar con ellos, o sea, de que el hotel es ahí, pues, porque son seres más tranquilos, más que los humanos, porque los humanos se tensan, pues, pero entonces que todo va a estar bien, así como, entonces, ay, datito, ese dato último, dice que en las naves, dice, usted no se preocupe porque usted va, usted va a llegar a la nave y allá ya está su cuerpo, dice, es como, es como, dice, es como la Matrix, pero yo lo veo más como el avatar. Lo que dijiste la otra vez. ¿De qué? De que nos vamos a desconectar, nos vamos a separar de nuestro cuerpo. Eh, yo, puede ser por ahí de que nos vayamos, así, una pura chirita, y nos vamos y nos conectamos allá. Ay, ya está, ya nos están esperando. Sí, dice, ya, ahí está. Y de estar bien. Ay, sí, ha de estar padrísimo, la neta. Pero dice, es que no se preocupe, pero ella te lo cuenta que tú dices, sí, mi deba. Sí. Claro, mi deba. Ahí está, ahí estoy yo. Si usted no se preocupe, ya tienen ahí los cuerpos, dicen, la nave, dice, son gigantescos, están todos los cuerpos ahí, ya conectados para, para nosotros regresarnos para allá, dice, cuando, cuando se termine aquí, va a despertar allá en su cuerpo, pues, como el avatar, ¿has visto, has visto el avatar, no? Entonces, así me imaginé yo de que estoy ahorita flotando en agua, así, ¿sabes? Ay, dime jamás, ¿cómo me veré? Pues, vamos, no. Ay, ojalá chichón. Ojalá una cinturita así. Yo, pues, ahí, ¿quién sabe de qué color llamaste? Que cura ya que yo llegue y te diga, ey, que teníamos razón. Me va a dar a mí mucha risa. ¿Me dijiste o no? Me dije, ay, ojalá. No, es que llegue la gente, otra gente, así que no nos conoce. Ey, que usted ve allá, ¿te acuerdas? Ay, no, me va a dar mucha risa. Y es que yo sé qué va a pasar. Sí. Porque nos vamos a acordar. Sí. Sí, nos vamos a acordar. Hay mucha gente que dice que después de que te mueres, que allá ya no, ya no conoces quién fuiste y la madre. Pero dice mi deba, creo que ella lo dijo, ¿eh? Sí, buscaré el TikTok. Pero que si haces como que cosas valiosas en esta tierra y no valiosas de me gane un Grammy, valiosas de que sanaste a mucha gente o entendiste cosas, si vas a recordar tus vidas o más bien lo más relevante. Ok. Entonces eso ha de estar de mega más. Ay, ya quiero yo irme para allá. Se antojo. Con eso concluimos. Me encantó el episodio de hoy. Ay. La pasillo entretenida. Ay, no, pero batallamos al principio. Sí, sí, qué pedo. Ay, no, pero mira, ya la relajé, la hechicé. Y está con el ojo abierto, ¿eh? Está simplemente relajada. Sí. Eso fue todo por hoy. Muy buenas noches. Esto fue Ale, el podcast. Vaya a ver las referencias en Facebook. Y etiquétenos ahí en TikTok, en Facebook. Mándele de... Sí, mándenos. Allá al podcast puede usted mandar de qué cosillas de... Mándenos temas para hablar. Ya está habilitado el correo, ¿verdad? Es eale arroba Daniela Rodrice. O cómo es. Sácatelo ahorita. Sí. Porque ahí podría usted... Que se la saque. Ay, puede usted mandar porque luego me las mandan a mi correo y está saturado. Yo no leo esos correos, no soy yo. Entonces mejor mándalo. No soy yo. Mándelo al correo. Ay, me encantó. Eale el podcast. Eale con una E, ¿no? Y luego el podcast arroba Daniela Rodrice punto MF. Así usted puede que... Ah, aquí lo vas a poner. Ah, qué perra. No sabía que había diseño este día. Pero aquí va a estar para que... Para que usted mande las historias o mande de que ella hable de esto y así para después. Igual después ahí los publicamos en Facebook y así. Vamos a ver cómo le hacemos. Pero para estar al pendiente. Y eso fue todo por... Ay, por fin. Pues ya. No, ya. Ojalá usted vaya a dormir muy bien. Los quiero mucho. Los quiero a ti. Bye, bye. Gracias por ver el video.